Bueno, buenos días, feliz año nuevo a todos. El motivo de estar aquí y de convocaros es para presentar la cuarta edición del Festet Solidari, que es una iniciativa que hace ya cuatro años que prendió la Junta Central de Morales Cristianos con el objetivo de recaudar alimentos para la gente de novena que le haga falta. En un principio esto se pensó para uno o dos años, pero me parece que a la marcha que llevamos creo que va a durar hasta otros diez años más, por desgracia. Aquí, al lado mío, se encuentra Cruz Roja, Cáritas San Pedro y Cáritas San Roque, que van a ser los encargados de distribuir todo lo que el día 26, domingo día 26, se recoja en la glorieta de novena. Tengo que decir que colaboran con nosotros unas casi 40 empresas van a colaborar aportando su grano de arena. Unas nos regalan la harina, otras nos regalan el aceite, otras nos regalan diversas cosas, así como las asociaciones de novena, las cuales van a aportar algunas cocas, de manteca, de toñas, cosas de estas. Nosotros lo que pretendemos con esto es que todo el pueblo participe con nosotros y que se den cuenta que hoy pueden estar muy bien, pero mañana se pueden encontrar en la situación de muchas familias que hoy, por desgracia, en la verdad, se están encontrando. Que se llame esto Fester Solidari, porque me lo han preguntado mucha gente, ¿por qué se llama Fester Solidari? Pues es ni más ni menos, porque tratamos de que las comisiones de fiesta de los barrios, las asociaciones de novena, la Junta Central, las comparsas, pues pretendemos que sea una mañana de fiesta, ¿no? De fiesta y aparte, pues que nos lo pasemos bien y aquí nada más que se pide que aporten lo que puedan, ¿no? Para todo el mundo que aporten lo que puedan. Nosotros vamos a tener unos hinchables toda la mañana, vamos a tener música, vamos a tener almuerzo para todo el mundo que se arrime a colaborar con nosotros y, bien, se trata de eso, de pasar una mañana bien y por eso se llama Fester Solidari, porque queremos que sea una fiesta. Yo creo que ya he hablado demasiado, vamos a pasarle la palabra a María Jesús, la presidenta de Cruz Roja y, posteriormente, a las dos caritas de novedad y ellos explicarán qué es lo que más falta le hace, lo básico que más falta le hace. Al presidente y a todos los comparsistas y a todas las comparsas que organizan este acto. Ayer estuve viendo un reportaje en la UNO y terminaba con una frase de Vicente Ferrer que decía que con los buenos actos se puede transformar el mundo. Y es verdad, con estos actos repetidos un millón de veces en cada sitio, por la necesidad que hay tan grande, yo creo que podemos transformar el mundo y en lugar los poderes públicos tendrían que hacer todo esto que estamos haciendo, todos los demás, o sea, la solidaridad de la gente, porque en realidad nosotros lo que hacemos es recibir para volverlo a dar. Si no lo hicieran ellos así, que saldría el Estado lo que vale un peine, pero gracias, yo creo, a todas las personas que están dando y nos están dando para repartir, pues la cosa queda ahí, que la gente pueda por lo menos comer. Por eso llamo también al Estado, en este caso, que en lugar de hacer cosas que a lo mejor en este caso son, o en estos momentos son innecesarias, se preocupe de la necesidad tan grande que hay de verdad en España, en general en España y en particular en Novelda. Muchísimas gracias y que pasen ese día muy divertido y además un día bueno porque es un día solidario. Gracias a todos. Gracias a todos. María Jesús y el presidente ya han dicho prácticamente casi todo lo que uno puede decir. Novelda, pues, como repito, nos está pasando lo muy mal, porque la industria del mal, básicamente, ha perdido más de 3.000 puestos de trabajo, han estado un año o dos años tirando del paro, pero se les ha pagado para mucha gente. Estamos con tanto trabajo y cada día tenemos más gente pidiéndonos de todo. Los recibos de luz, recibos de agua, alimentos, mantas, ropa, en fin. Y lo que queremos es eso, que agradeceros a todo el mundo, porque estamos notando que la solidaridad de Novelda es grande. Yo lo estoy notando a través de los donativos, a través de alimentos. Tenemos en la parroquia un rincón que se llama Rincón de Cáritas y todos los días, todas las semanas, recogemos alimentos de allí, ropa, aceite, leche, básicamente leche. Y, en fin, no quiero alargarlo más la cosa, pero, en fin, que ese día todo el pueblo de Novelda se dé cuenta de que cuanto más nos den, más falso nos hacen las cosas. O sea, que todo es poco para las necesidades que tenemos que cumplir. Y, ya con esto, pues, le paso la palabra San Roque y estamos en plena colaboración con estas entidades para evitar, pues, en ciertos momentos, entre comillas, como es el momento de ir, pero, en fin, evitar duplicidades, evitar por la picaresca que siempre existe en todos los puntos y tratamos de ponernos de acuerdo para evitarlo. Y esto es lo último que quiero decir. Simplemente, dar las gracias a todo el mundo, que ese día sea un día alegre, que ese día aportemos todos un poquito porque la satisfacción queda. Cuando uno da, no se puede pagar con dinero. Esa satisfacción solamente la sienten las personas cuando hacen una buena obra, se sienten tan felices que eso no se puede comprar con dinero. Nada. Bueno, pues, yo represento a la parroquia de San Roque y reitero las gracias, pues, eso, por anticipado al pueblo de Novelda y a los comparsistas y a las personas que han promovido este acontecimiento. Entonces, yo voy a, como mis compañeros prácticamente, pues, lo han dicho todo, yo voy a ser un poquito más práctica y voy a orientarles acerca de las cosas con las que pueden colaborar. Nuestra parroquia ha recibido recientemente, pues, un envío de pasta considerable. Entonces, yo pediría, pues, que en primer lugar, voy a indicar los productos que nos hacen más falta. Por ejemplo, pues, aceite, azúcar, botes de tomate, leche, por supuesto, siempre viene bien. Y, bueno, también a veces nos piden productos de limpieza, pues, para su aseo personal, para lavar los utensilios de la comida. Y, bueno, cualquier cosa será bien acogida. O sea, que yo les indico esto como cosa prioritaria para orientarles, pero cualquier cosa que nos den, pues, será bien recibida. Y ya digo, muchísimas gracias, porque yo creo que dando es como recibimos nosotros. Bueno, yo, por último, disculpar al concejal que quería estar aquí con nosotros, concejal de Asuntos Sociales, que no ha podido estar porque tenía una comisión o algo así en el elemento. Él dice que si llegaba a tiempo vendría, pero por lo que pasa, por lo que ve, no ha tenido tiempo. Sí que quiero también comentar que si alguna empresa, alguna asociación, se quiere adherir a nosotros a esta causa, que estamos dispuestos a una a poder meterlos y que nos pidan si les hace falta carpas y nada. Y por parte de Cruz Roja se va a poner en cada carpa de cada asociación una huchita que quiera colaborar, pues, podrá depositar ahí su dinero, si no es material, ¿no?, que el dinero, pues, no puede. Y al día siguiente, Junta Central se baja con Roja, con los dos presidentes de las dos caritas, y allí delante de todos se hace reparto de lo que salga a echar. Que no se crea nadie, que esto es para todo, es para que ellos puedan tirar para adelante y ojalá, ojalá, no tuviéramos que hacer esto, pero es que hace falta. Y aquí invito al pueblo de Novelda a que nos ayude, a que sea un día muy bonito y que si podemos aliviar a X personas, pues, mejor que mejor. Muchas gracias. Si se quiere ir a alguna pregunta. Pues Eugenio, ya nos ha quedado en pieza, más o menos, y hay otros años que se ha hecho, los comparsistas han hecho gachamigas, o sea, para el almuerzo, ¿va a haber algo así? Sí, sí, las comparsas les han comprometido a hacer el almuerzo, digamos, tales como van a haber gachamigas, todas las comparsas van a hacer gachamigas para todo el mundo. Ya veréis en el cartel que Fruta Fulleda, pues, también va a dar, los hornos de Novelda, pues, van a participar en coca, que las asociaciones van a adquirir, aparte de su aportación, para que todos puedan almorzar, todo el mundo que ya está, donde llegue. Sí, van a colaborar todo el mundo, ¿eh? ¿A partir de qué hora? Sí, al horario va a ser de las ocho y media de la mañana hasta las dos. También, ahora que has dicho sí, agradecer a la Concejalía y a la Policía la cesión del parque infantil que vamos a tener allí, como ya he dicho antes, a los chales, las dos empresas de Novelda, la megafonía que correrá a cargo de otra empresa de Elda, la banda de música Los Flamecos, que nos anunciará la mañana, y, en fin, es que se me pongo a lembrar, Café Bao, que va a repartir cafés de baldes, cafés y cortados y todo esto, es que si me pongo, voy a dejar alguno y me va a salir mal, ¿no? Entonces, en el cartel están, hay cerca de 40 empresas que van a colaborar, y ya digo, estamos abiertos, que si alguna más quiere entrar, estupendo, ¿no? Cuanto más seamos, pues más llevadero haremos este problema. Gracias. 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 Gracias.